Bienvenida a Inspiración Hispana con su anfitriona Marcela Arenas. Hola, buenas tardes para todas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Inspiración Hispana. Soy su anfitriona Marcela Arenas de Hispana Realizada. Todos los martes les traemos el testimonio de una hispana que ha podido salir adelante en este país y hoy le traemos a una venezolana, Odalis Gómez. Odalis, bienvenida. Hola, buenas tardes Marcela. Muchas gracias. Muchas gracias por esta puerta para poder dar a conocer. No pudiera decir que no es muy diferente a la de las demás, pero para mí es única porque es mía. Odalis, comencemos por el principio. ¿Qué te trajo a los Estados Unidos? Bueno, la situación de mi país no es un secreto para nadie. Hay una situación particular en la que muchos de nosotros nos hemos visto en la necesidad de buscar protección, de buscar seguridad, de buscar esa manera de seguir evolucionando fuera de nuestra tierra. Y yo, afortunadamente, pues había venido anteriormente a los Estados Unidos, siempre en vacaciones. Y pues es una tierra que siempre me había llamado, la verdad. Tengo la fortuna de que siempre estuve como en contacto con el idioma inglés, porque mi abuelo era de Trinidad y Tobago, entonces siempre crecí escuchando el idioma. Y para mí era normal y siempre estuve ahí aprendiendo. Y cada vez que venía para acá, pues es maravillada poder comunicarme. Y veía una tierra de oportunidades. Y yo creo que cuando pensé y dije, bueno, que hay que salir, creo que la primera opción siempre fue Estados Unidos por la protección y las oportunidades que nos brindan. ¿Cómo se supera el duelo de celebrar días especiales cuando estás lejos de tu familia? Yo creo que no se supera. Eso es un sentimiento y una emoción con la que aprendes a vivir. En los cumpleaños, en las navidades, sobre todo, porque creo que los latinos, bueno, en este caso en Venezuela, somos muy apegados a nuestra familia. Y la navidad, año nuevo, cumpleaños, es una celebración bastante importante. Y cuando te encuentras en otro país, lejos de tu gente, en mi caso yo estoy pues sola. Mi familia por completo está regada en el mundo y mis padres están en Venezuela. Es una, es algo que uno aprende a vivir con eso. Con el tiempo ya no es tan triste, sientes que te sigue faltando, pero aprendes a vivir con eso. Y yo creo que es parte de la adaptabilidad, de el entender que pues ahora tu hogar es otro, que tus raíces siguen estando allá y tu gente y tus amantes, y tus amores y todo, pero tenemos que vivir el presente. Y si mi hogar ahora está acá, pues tengo que aprender incluso a añadir a mi vida nuevas tradiciones, nuevas celebraciones, que aunque no me pertenezcan, pues son parte del lugar donde vivo. Entonces creo que es algo con lo que uno aprende a vivir. Cuéntanos de tu marca en Prispana. Bueno, al principio yo quería como contar mi historia de una forma real. Sabemos que en las redes sociales muchas veces ponemos las cosas bonitas, las cosas agradables, ¿no? Y yo quiero con mi marca pues ver que se vea ese lado del inmigrante latino, en este caso de la mujer inmigrante, esa parte que los demás pues a veces no ven en las redes sociales. Eso mismo, cómo vivo el duelo, cómo celebro el cumpleaños, cómo voy viviendo este proceso, porque algunas personas que no han podido, digamos, salir de sus países quizás no entienden el proceso de lo que es vivir fuera de tu tierra, ¿no? Entonces, ay, es que le va muy bien, es que, ay, mira que se compró un carro, ay, mira que salió y viajó. Pero detrás de todo eso hay una realidad bastante dura. Yo he tenido la oportunidad de conocer gente de otros países, no nada más inmigrantes venezolanos, colombianos de Guatemala, del Salvador, de México. Y las realidades son bastante duras en distintos niveles, cada quien viviendo su proceso, pero es súper difícil. Y yo quisiera, porque yo digo que, bueno, agradezco la oportunidad de estar en esta ventana, de ser parte de esas mujeres hispanas que estamos luchando por nuestros sueños, pero yo digo que mi historia aún está en construcción, porque yo estoy viviendo ese proceso, estoy viviendo lo duro que es poder lograr los sueños. Pasamos por tristezas, pasamos por problemas, pasamos por situaciones en las que pensamos, no voy a salir nunca de aquí, o sea, esto es algo que no me voy a levantar, pero no es cierto. Yo pienso que cuando uno tiene a Dios presente y en el camino y en el corazón y en la mente, Él nos da la fortaleza para seguir y es lo que yo quiero mostrar con mi marca. Que las personas sientan que no están solas. Yo sé que hay mucha gente que lo dice, pero de una manera en la que podamos crecer juntas. Por eso me encanta ser parte de Hispana Realizada, porque va con el objetivo de lo que es en prehispana. Compártenos tres consejos para que una Hispana pueda superar algunos de esos obstáculos que tú has podido superar hasta el momento. Bueno, primero es crear conciencia. Bueno, yo pongo a Dios siempre en todo. Para mí es lo primero. Pero pienso que cuando abrimos la conciencia que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios que nos ama y estamos en comunión con Él, Él nos va a dar la guía y la orientación para pasar todo el proceso que tengamos que pasar. Porque para evolucionar nosotros tenemos que vivir un proceso, aunque duela, siempre va a ser doloroso. Y creo que si ponemos a Dios primero y lo dejamos... Y esto es algo que me digo a mí misma, porque creo que una de las cosas que en lo particular me ha costado soltar en este proceso de ser inmigrante es dejar el control. Uno siempre quiere saber qué es lo que va a pasar, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a lograr, tengo esto, lo hago así, lo hago asado. Pero en el transcurso no pasa así. Sí, entonces uno tiene que aprender a dejar que no todo está en mi control. Y pues quien tiene ese control, pues definitivamente dejárselo a un ser supremo, que para mí es Dios y es lo más grande en mi vida. Segundo, creo que vivir el presente. A veces nos preocupamos demasiado y estoy viviéndolo, lo estoy diciendo, pero también me lo digo a mí misma y es parte de mi aprendizaje, es vivir el presente. El mañana no existe, todavía no ha llegado. Y el pasado no lo podemos cambiar. Lo que hicimos nos hace lo que somos hoy en realidad. Entonces yo quiero prepararme hoy para que en un futuro cuando pase yo diga, ok, yo fui forjando, lo que estoy haciendo hoy me va a ser lo que voy a hacer mañana. Pero no me fijo en el mañana porque a lo mejor no sabemos, no existe todavía. Segundo, yo creo que es eso, vivir el presente. Y creo que no preocuparnos tanto de cómo van a ser las cosas. Como dije, el primer consejo, si estamos en contacto con él y lo dejamos en sus manos, pues entonces es confiar. Confiar en que el proceso, Dios no hace las cosas por casualidad. O sea, yo creo que él sabe cuáles son los planes para cada uno de nosotros y pues siempre van a ser para bien. Confiar en que lo que pase, aunque no nos guste, nos va a llevar a ser eso que queremos, a evolucionar, a ser cada vez mejor. Entonces, Dios, vivir el presente y confiar. En tiempos de pandemia o en cualquier otra circunstancia inesperada que nos trae la vida, porque la vida es inesperada, ¿qué errores debe evitar una hispana inmigrante en su caminar? Ay, hay muchas cosas. Yo creo que cada quien tiene un proceso diferente. A mí me han dicho, me dijeron desde que llegué, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Y uno dice, ok, sí. Y siempre terminas haciendo los errores porque uno cree que de repente, bueno, es que yo lo voy a hacer mejor o eso no me va a pasar. Hay cosas básicas que nosotros tenemos que, yo me pongo a pensar, ¿qué haría yo distinto si tuviera la oportunidad de volver el día uno? Ay, no, sería maravilloso, imagínese. O sea, ¿qué es lo que podría yo hacer mejor? Yo pienso que una de las cosas tiene que ser prepararnos, buscar las fuentes reales. O sea, alguien que de verdad sepa que le pueda proporcionar a uno la información adecuada y personalizada. A nivel financiero es importante prepararse. Yo creo que llegamos a un país que es muy distinto al de nuestra cultura, en donde el consumismo es inmenso y como tenemos oportunidades y opciones, a veces no nos podemos medir, sobre todo cuando venimos de países con tanta escasez. Digamos que eso no fue tanto mi caso, pero sí sé de mucha gente que lo hace. Y sentimos que, bueno, como no lo podíamos tener y ahora sí, entonces no pensamos en las consecuencias. Creo que la parte financiera es súper importante prepararnos y conocer para que eso después no nos afecte. Las consecuencias, cuando uno no está bien financieramente, en un país donde las facturas no paran, en donde para todo hay que, para sobrevivir, pues tienes que pagar rentas, tienes que pagar seguros, tienes que pagar muchas cosas. Y cuando uno está, sobre todo en mi caso, solo es cuesta arriba. Entonces creo que prepararse financieramente es súper importante, contactar con la gente que de verdad sepa, porque a veces uno quiere escuchar al primo, al vecino, al amigo, mira cómo hiciste tú, no, que yo compré el carro así, esado. Y a veces esa no es la mejor recomendación. Siempre buscar, averiguar. Sin embargo, hay cosas que a veces uno se llena de tantas cosas que se paraliza. Entonces tampoco es la idea de que uno no avance, ¿no? Pero siempre conscientemente, prudentemente, para que después las consecuencias no nos arropen, ¿no? Fíjense que con esto de la pandemia nunca nos imaginamos todo lo que iba a pasar, todo lo que se paralizó, todas las consecuencias a nivel financiero que a muchos nos está costando. Entonces creo que prepararnos para tener nuestro plan de emergencia es súper importante. ¿Cuál es el secreto para crear un impacto con un mensaje a una audiencia, ya sea en una conferencia o en canales digitales? La preparación es básica. Yo pienso que soy una de las personas que, una de las cosas que no me gusta y me asusta mucho es improvisar. Cuando yo estoy preparando un mensaje, cuando voy a dictar una conferencia o cuando voy a capacitar, yo tengo que estar bien preparado de lo que voy a decir, cómo lo voy a decir. Y que muchas veces, yo recuerdo cuando estaba en mis épocas universitarias, iba a exponer mi tesis, yo me asusté mucho, ¿no? Porque es típico que eso depende de muchas, muchas cosas. Y mi preparador me decía, pero cálmate, es que nadie sabe más de la tesis, de tu tesis que tú. O sea, nadie va a decirte nada, tú te vas a parar ahí como todos los conocimientos que tú tengas, pues la gente lo va a percibir y va a saber que tú hiciste todo como tenés que hacerlo. Entonces, cuando uno sabe bien de lo que está hablando, lo que está exponiendo, lo que está comunicándose, es una clave súper importante. Y creo que el impacto es siempre pensar en cuál es el valor que yo voy a dejar con eso que yo estoy brindando. Si lo que yo estoy haciendo va a ayudar a alguien, lo va a beneficiar, le va a dar un valor agregado a su vida, ya eso es el primer paso para impactar de manera grande y positiva. ¿Cuál es el primer pensamiento que traes a tu mente cuando despiertas por la mañana? Ay, bueno, a veces depende de mi estado de ánimo. Yo creo que una buena amiga me dijo, mira, hay momentos buenos y malos siempre en la vida, pero uno siempre tiene que buscar irse del lado bueno. El lado negativo te va a querer arropar y te va a querer cubrir. Y si uno se deja y si uno lo permite, entonces ahí vienen los pensamientos negativos. No lo voy a lograr, esto me va a pasar, me van a quitar esto, me voy a caer aquí, me voy a caer allá. Y eso hace que psicológica y emocionalmente nosotros nos enfermemos y ya llega un momento en que no lo vas a poder parar. Entonces creo que cuando llega un pensamiento negativo, así sea que uno abra los ojos y te acuerdes que tienes que pagar no sé cuántas cosas y no sabes cómo le vas a hacer, pues siempre pensar en lo positivo, en ese Dios que es el proveedor, que si te trajo a un buen lugar no te va a dejar tirado ahí a tu merced. Y creo que pensar en eso positivo y aferrarse a eso es lo importante. Siempre contar también con gente amiga. A veces uno se tiende a aislar y eso hace que en las mañanas uno se aterre. Pero si uno busca esa gente que lo quiere y busca la manera de comunicarse siempre, mira, me siento así, me siento asado, creo que eso te va a dar fuerzas cada día. Entonces creo que mi pensamiento de ahora en adelante siempre tiene que ser gracias. Gracias Dios por este nuevo día, gracias por esta nueva oportunidad y ya de ahí en todo en adelante ese día tiene que salir de manera positiva. Si tuvieras la oportunidad de echar atrás, ¿volverías a escoger a Estados Unidos como el país para emigrar? Totalmente, totalmente. Yo estoy enamorada de este país. Estoy enamorada porque es un país multicultural. Cuando uno está afuera y ve a Estados Unidos como, uff, sabes, lo máximo, el país del primer mundo donde todo es maravilloso, quizás no lo ves como que, sino la cultura americana y tal, pero cuando yo llegué me maravillé con la cantidad de gente de tantos países que han podido echar adelante este país, que han podido surgir y aportar, porque sí es cierto, hay gente que no lo hace, pero son muchos más los que quieren aportarle al país, los que quieren ser parte del progreso y de lo maravilloso que este país nos da. Entonces aprendí que, wow, he conocido gente de tantos países, con tantas tradiciones, con distintas maneras de pensar y creo que este es el lugar donde yo voy a crecer. Es el lugar que me va a permitir evolucionar y definitivamente sí, estoy súper agradecida con Dios por haberme puesto en este lugar, por haberme puesto en Atlanta, que es una ciudad que amo, es un estado del estado de Georgia que tiene de todo, me encanta, estoy súper feliz y le doy gracias a Dios todos los días por esta oportunidad. ¿Te sientes una hispana realizada? Sí, soy una hispana realizada. Creo que yo he escuchado en estos días una persona que decía, cuando uno llega a un país nuevo, quizás tienes un poquito, pierdes un poco de tu identidad, porque cuando estás en tu país y logras cosas a nivel profesional, material, y bueno, ya tienes un doctorado, y tienes una carrera y una posición, uno tiene como un título, ¿no? Entonces, cuando sales de tu país, no es que pierdes el título, pero en ese lugar, pues, en ese momento no es tan válido como lo tenías y tú sientes como que, ¿quién soy? Aquí no soy nadie. Pero yo pienso que no se trata de empezar de cero, porque a nosotros no nos da amnesia, nosotros tenemos la experiencia y los conocimientos y todo todavía con nosotros, es empezar de nuevo. Y creo que eso es súper importante. Saber que la identidad, un título no te define, te define lo que tú haces con lo que sabes. Entonces, eso es súper importante. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Cuál es el legado principal que te gustaría dejar como inmigrante? Yo quiero impactar a la gente con mi testimonio. Yo quiero que la gente sepa que, y me lo han dicho, lo he escuchado varias veces, está bien sentirse mal, porque es parte de un proceso y de un camino que no tiene que recorrer. Siento que quiero llegar a, que cuando la gente se sienta como me he sentido yo, en un momento de este proceso, que a veces uno se siente como una montaña rusa, estás abajo, estás arriba. Pero cuando estés en ese momento, que sepas que vas a salir, que sepas que siempre hay una luz en el camino, que vas a salir y vas a estar bien. Y creo que el saber, el poder darles a conocer de ese amor maravilloso que he conocido yo, de un Dios poderoso, poder darle la oportunidad a otras personas que también lo sientan y que sepan que todo va a estar bien y que a través de mi testimonio ellos puedan sentirse mejor y puedan evolucionar conmigo en el camino, creo que eso es un legado muy bonito que me gustaría dejar. ¿Cuál es el sabor que más extrañas de Venezuela? Bueno, la verdad es que el sabor de la comida de mi mamá. Porque hay muchos sabores venezolanos aquí. Yo cuando llegué, o sea, yo no he extrañado nada de la comida venezolana en sí porque lo encuentras todo, aquí hay de todo. Pero sí es el sabor casero único de mamá que no lo puedo tener en cualquier lugar. Eso creo que es lo que extraño. ¿Cuál es tu cualidad más sobresaliente? Ay, creo que lo persistente, lo luchadora. O sea, yo soy una persona que me gusta arriesgarme. Si yo siento que quiero un resultado y que es por ahí, pues yo me lanzo en ese proceso y no tengo miedo de hacerlo. Y aunque tenga miedo, lo hago con miedo. Y a veces, yo creo que lo hago inconscientemente. Y me ha tocado que hay gente que me dice, es que tú eres así, así. Y yo, wow, tú me ves así. Y sí, las cosas que he hecho muchas veces, yo sé que no todo el mundo es capaz de dejar cosas como las he dejado yo, de ir por caminos por donde he ido yo, por querer alcanzar ese sueño y por querer materializarlo. Pero creo que eso es una de mis cualidades. Y como le digo, estoy en construcción. En algún momento de aquí, quizás me entreviste y digo, oh, mira, logré esto. Y aquello. Es que yo estoy segura que lo voy a lograr. Pero lo importante es más que ver a la persona cuando lo logra, es también ver cuando está en ese camino. Y qué es lo malo, qué es lo duro, qué es lo triste, pero que también es lo alegre, ¿no? Cuando uno tiene como esa chispita ahí, es difícil cuando uno está triste verla, pero está ahí. Y siempre rodearse de gente buena, gente que lo quiera, gente que le dé esa palmadita a uno, es súper importante saber que uno no está solo. ¿Cuál es tu mantra? Ay, bueno, yo creo que con Dios todo, sin Él nada. Porque eso creo que se ha basado mi vida en esa comunicación con Él y que yo no quiero nada que no venga de Él. Y uno aprende a diferenciar. Hay cosas que uno siente en el corazón y dicen, no, Dios no quiere esto para mí o esto no viene de Dios. Y creo que si no lo tienes a Él en el corazón, entonces nada, nada va a valer la pena. Creo que eso es mi mantra. Me encanta. Con Dios todo y sin Él nada. Me encanta. Lo voy a escribirme un instante. ¿Alice, algo más que te gustaría agregar? Bueno, sí, yo en estos días decía llorando porque a veces, como le digo, es un proceso en el que estamos abajo y a veces estamos arriba, ¿no? Y uno siente en qué momento las cosas van a empezar a, digamos, a caminar. Uno se desespera porque siente que quiere, yo en mi caso, quiero las cosas, ya. Quiero que pase, ya. Y no es así. Yo creo que para todo hay un momento y creo que para esas personas, esos inmigrantes que estén pasando por un momento difícil, que sientan que no vale la pena, que sientan que no tienen aire para respirar de tantas cosas que le vienen encima, que siempre las cosas malas ni tampoco las buenas van a durar para siempre. Que debemos aprender a concientizar ese momento difícil de decir, ok, ¿qué aprendo yo de aquí? Esto duele, sí duele, pero yo lo voy a pasar. Yo esto lo voy a a sobrellevar, esto me va a ser más fuerte, me va a ayudar a evolucionar y cuando yo aprendo a verlo como un proceso, las cosas se hacen más llevaderas. Cuando llegue al momento en el que por el que en el camino donde quiero llegar me voy a dar cuenta que todo esto tenía que pasar y que no se sientan mal, que busquen esa comunión con Dios, ese mensaje de Dios mío, yo quiero decir esto porque a mí me han pasado cosas increíbles, o sea, cosas como que en un día no sé qué voy a hacer, cómo voy a pagar esto y de repente me aparece algo de la nada y puedo pagarlo y sigo en el juego. Entonces digo, wow, son cosas que solamente vienen de él y que estos momentos duros no van a ser eternos, que tengan fuerza, que tengan valentía y que sepan que todo pasa y que todo va a obrar para bien. Así es, Odalis, regálanos tus redes, por favor. en prehispana, en Instagram y también en Facebook y bueno, voy a estar feliz de ir agregando contenido que pueda ayudar a todo aquel que lo necesite. Odalis, muchísimas gracias, gracias por ser tan vulnerable y por ser un ejemplo de persistencia, como dijiste, según una de tus cualidades, persistencia y se te nota, se te nota en tu manera de hablar y ella es una mentora del club, así que muy recomendada, si la oyeron como de lo cuente, sí, que la deben seguir y porque está escribiendo una linda historia de realización aquí en los Estados Unidos. Odalis, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias a ti, Marcela, siempre a la orden. Oye, a todas, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Inspiración Hispana, los esperamos el próximo martes a las 12 del día en todas las redes que se van a realizar. Gracias y hasta la próxima. Bye. Chau. 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 ¡Gracias!